Una prueba de desempeño de mi computador Compact de referencia CQ45, que es del año 2013. Prendo el portátil. A este computador le instalé Fedora Kinoi, que es una distribución de Linux inmutable. Fedora Kinoi, que está basada en Fedora 37, viene con el entorno de escritorio KDE Plasma. Este computador es del año 2013, tiene un disco duro mecánico de 320 GB, 4 GB de memoria RAM. Previamente le había instalado VanillaOS, que es otra distribución de Linux inmutable, que está basada en Ubuntu 22.10. Y también le hice algunas pruebas de desempeño. Aquí ya apareció el mouse. Y va a aparecer el Display Manager. Como tenemos KDE Plasma, debe aparecer el Display Manager SDDM. Aquí está. Contraseña y Enter para ingresar al entorno de escritorio KDE Plasma. Ok, y aquí abro entonces el emulador de terminal. Y voy a dar el comando NeoFetch para ver el resumen del sistema. NeoFetch. Fedora Linux 37 Kinoid en el Compact CQ45 con un kernel 6.1.12-200. Tenemos 1739 paquetes RPM y 12 paquetes Flatpak. El entorno de escritorio KDE Plasma en la versión 5.27.0. Y tenemos la memoria RAM. Se están ocupando 886 MB. Con Free-H dice 890 MB. También podríamos dar Flatpak List para ver las aplicaciones que se instalan por Flatpak. VLC, LibreOffice, VocoScreen, Audacity, GMP. Podemos dar también SystemDeanalyzeTime para ver el tiempo de arranque de mi sistema. Dice que el kernel arrancó en 4 segundos, el initRD en 19.4 segundos, el userSpace en 43 segundos, para un tiempo según este comando de 1 minuto con 6 segundos. Aquí podría dar el HTOPS para ver el consumo, las tareas y el uso de la CPU y de la RAM. 82 tareas. La memoria RAM dice 803 MB. Los dos procesadores están al 10 y 7%. Aunque también podría lanzar el mismo comando HTOPS dando o abriéndolo a partir del contenedor de Toolbox. Sería Toolbox Run HTOPS. Y aquí se va a demorar un poco más porque va a abrir o va a lanzar el contenedor de Fedora. Contenedor que se hace o que se crea con Toolbox. Ok, ahora tenemos 88 tareas. Los procesadores abajo la dice que están en el 24. Ok, ya bajó al 10%. 11, 8%. La RAM 815 MB. Ok, así como estamos entonces voy a abrir Firefox. Firefox si viene instalado en el sistema, no viene con paquetes Flatpak. Arrancando Firefox. La página de Fedora Project. Y aquí voy a abrir YouTube para ver un video de Blender Movie. Aquí ya está, Tears of Steel de Blender Movie. Ok, tenemos audio, tenemos video. El video tiene una calidad de 360p. Y si le doy aquí estadísticas con clic derecho, estadísticas. Dice que se han caído 96 tramas de 600 o de 800. 117 tramas de 814. Obviamente este valor va variando. 16 de 1100. Un 15% se está perdiendo. Ok, y así como estamos entonces voy a abrir Writer de LibreOffice. Oficina, LibreOffice Writer. Esto si está instalado. Este si está instalado con paquetes Flatpak. LibreOffice. Aquí al fondo vemos que se congela el video. Ok, Writer de LibreOffice. Ayuda. Estamos en español. Acerca de LibreOffice. Versión 7.4.5.1. Tamaño de la letra en 42. LibreOffice. Fedora Kinoid. Ok. Aquí tendríamos entonces 1.62 gigas. Es la RAM 8.4 la swap. Y los procesadores al 77-75%. Y desde aquí voy a abrir entonces o voy a sacar un pantallazo. Ok, y este pantallazo entonces voy a exportarlo. O voy a abrirlo con GMP. Ok. Ok. abriendo el editor de imagen de GMP GNU versión 2.10 ok y así tendríamos libre office tenemos entonces la RAM en 1.65 gigas la SWAP en 124 megas y los dos procesadores al 80% ok responde bien podemos guardar este archivo y exportarlo como PNG por ejemplo aunque se va a sobreescribir ok Firefox libre office esto lo podríamos cerrar GMP y así tenemos entonces 1.64 gigas de RAM y 162 megas de SWAP los procesadores siguen al 75-80% ok ok vamos a cerrar entonces salir no guardar no guardar ya tenemos el video cerramos Firefox un quit perfecto un exit y para terminar esta prueba entonces apagamos el equipo Fedora Kinoid en el Compact CQ45 que es del año 2013 con 4 gigas de RAM Fedora Kinoid que es una distribución de Linux inmutable una prueba de Firefox GMP libre office y se apagó el equipo perfecto